A partir de este momento entonces partimos con la grabación del webinar, para que este esté subido posteriormente en la sección de YouTube, buscan en YouTube Admiral Markets Chile, el canal, y ahí hay un playlist con todos los webinars de este mes y de diciembre también del 2015, y a partir de este año vamos a subir todos los meses todos los webinars que estemos dando para que lo puedan acceder fácilmente y a cualquier hora, así que también por ahí van a estar, en caso que también tengan alguna duda y quieran repasar algún tema que lo vieron por acá. Vamos a partir con las tres tareas que se establecen en el trading, obviamente me imagino que ustedes se establecieron tareas cuando empezaron a hacer operaciones, y lo que este generalmente pasa en la mayoría de las personas que partimos en esto es, primero, la primera tarea debería ser no perder el capital, eso es lo más importante, yo puse un capital, no lo debería perder bajo ningún punto de vista. Segundo, tener una rentabilidad, cuando me refiero a tener una rentabilidad, me refiero a tener una rentabilidad sustentable en el tiempo, no una rentabilidad de que me fue bien un mes y el próximo mes ya no me fue tan bien, o incluso perdí la cuenta. Y tercero, tener una rentabilidad alta, ese debería ser el orden que nosotros deberíamos de tener en la cabeza. Tercero, tener una rentabilidad alta, ¿por qué? Porque efectivamente el mercado de inversiones Forex me da las posibilidades para tener estas rentabilidades altas. Pensemos que potencialmente mercado Forex y mercado de inversiones como de este tipo, es el mercado potencialmente más rentable en el mundo. ¿Por qué? Por la liquidez, por la velocidad de transacción, etc. El problema de mucha gente, el problema que yo también pasé en algún momento, es que la tercera tarea, que es tener una rentabilidad alta, se establece como primer lugar. Y ahí es cuando vienen los problemas, ¿por qué? Porque se nos olvidó la primera tarea, que es primero, no perder el capital, segundo, tener rentabilidad. Y básicamente alteramos esta lista de lugar, de estar en un tercer lugar, pasa a tener la primera prioridad. Ese es el primer problema. Todo esto entonces se reduce a una adecuada gestión de los riesgos. Vamos a ver, según como dice el título de este webinar, los cuatro pasos para hacer una gestión perfecta. Como están leyendo acá, me imagino, el primer paso en esta gestión de riesgo perfecta, es revisar calendario económico y noticias o tendencias globales. Por ejemplo, lo primero que debería hacer, antes de entrar a la plataforma de trail 4, entonces, voy a entrar a admiralmarkets.com, o .cl, perdón. Es lo mismo, básicamente. Donde, en admiralmarkets.com, en la sección de análisis, vamos a tener, aquí está, calendario Forex. Y en el calendario Forex voy a saber cuáles son las noticias que vienen próximamente. ¿Por qué es súper importante esto? Porque, por ejemplo, hoy día, miércoles, yo sé que a las 6.30, estamos ahora chilena, hay una noticia que me podría afectar mi trading. Por lo tanto, si yo no tengo considerado esto, que estas son noticias que ya pasaron en todo caso, si yo no tengo considerado esto, estoy dejando mis operaciones posiblemente afectadas por estos movimientos provocados por las noticias fundamentales. Por lo tanto, tengo que asegurarme que, por ejemplo, si voy a hacer una operación ahora, no esté pronto a 5 minutos más de que vaya para hacer una noticia fundamental. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con una noticia fundamental? El mercado se altera muy rápidamente y, de repente, si mi stop loss, mi stake profit, o incluso la cuenta está sin ninguna restricción, puede que tenga movimientos demasiado bruscos, que me van a conllevar a un estado de mi cuenta demasiado peligroso. Entonces, el primer paso es siempre revisar el calendario de Forex. Puede ser a través de nuestra página o, incluso, puede ser a través de alguna otra página que ustedes conozcan, como seguramente ya conocen. No puedo dar el dato directo, digamos, de otras páginas, pero es cosa de buscar calendarios de Forex en internet y van a haber varios. Obviamente, yo recomiendo el calendario de Adminar Markets. Sigamos, entonces. Entonces, revisar el calendario económico de noticias. Obviamente, tengo que saber cuáles son las tendencias globales del mercado. Por ejemplo, que el petróleo se estima que va a ir a la baja. Tengo que saber que eso está pasando en el mercado. No puedo no saber qué va a pasar. Ahora, es muy importante diferenciar esta parte, mucha gente confunde, en tratar de analizar estas noticias y saber que existen. ¿Cuál es la diferencia? Tratar de analizar estas noticias de que, por ejemplo, hoy día salió el PMI más alto que no sé qué y tratar de hacer trading en base a esa noticia. Eso no es recomendable. ¿Por qué? Porque para eso tengo que tener muchos estudios macroeconómicos, tengo que tener estudios estadísticos, etc. Lo que yo estoy recomendando acá es alejarse de esas noticias fundamentales. ¿Por qué? Porque son momentos de mucha volatilidad. ¿Ok? Esa es una gran diferencia. No estoy diciendo que tenemos que revisar el calendario económico para entrar a operar esas noticias. ¿Ok? Seguimos entonces. Segundo, tengo que revisar los soportes y resistencias. Yo recomiendo NH4 y M30. ¿Por qué? Porque puede que yo esté entrando en una operación, pero no me di cuenta, por ejemplo, que yo digo acá, por mi estrategia, perfecto, me dice, voy a poner un ejemplo acá, voy a irme al euro dólar, por ejemplo, acá una venta. Pero, ¿cuál es el problema? Que yo no vi que, por ejemplo, si me alejo, esto estoy viendo en el 930, pero en el H4, no me fijé que estoy justo en un periodo, en un soporte semanal, vamos a poner. Por ejemplo, acá estoy haciendo ejemplos solamente. Por ejemplo, acá estoy en una zona que podría ser un soporte, aparte por Fibonacci, acá también tengo una zona de rebote. Y si yo solamente estaba viendo en M15, no me fijé que estoy en esa zona. Por lo tanto, yo entro y después, cuando he hecho un zoom para atrás, me doy cuenta que estaba justo en la zona de soporte o resistencia global. Por lo tanto, entrar ahí, básicamente fue como salir a correr, pero no me fijé que en la próxima cuadra estaba cerrada. Por lo tanto, tengo que fijarme dónde estoy parado, cuál es la tendencia en H4. Por ejemplo, acá tengo una posible cuña. Yo tenía un Fibonacci acá y estoy en la zona del 23,6. Tengo que revisar también, voy a echar un zoom más para atrás, dónde están los soportes, dónde están las resistencias. ¿Por qué? Para saber si estoy justo topando en una resistencia, justo topando en un soporte, o estoy solamente cercado en ver esta parte. Porque aquí es lo que hace, generalmente, cuando yo estoy viendo en M15, estoy viendo solamente esta sección. Pero aquí es lo que va a hacer, no me estoy dando cuenta que aquí, esto viene en los precios de un mes anterior, del año anterior. Realmente yo recomiendo a H4 verlo en este zoom. Con esto ya sé, efectivamente, dónde están los soportes más importantes. Doy otro zoom. Y ya podemos saber dónde están. Obviamente esto, dependiendo del tipo de trading que voy a hacer, si voy a hacer una operación para que la hora a hora y se cierre en 5 minutos, la verdad que no va a ser tan importante y entonces ahí me conviene revisar en M30 solamente. Pero si yo voy a hacer una operación que estoy viendo que está en H4, tengo que tirarme siempre uno para atrás. ¿Para qué? Para poder ver la tendencia global de lo que está pasando y lo que el precio me está dictando de meses pasados, días pasados o fechas pasadas. Esto va a depender del tipo de trading que hagan, como les digo. Mi recomendación, a grosso modo, podría ser que, por ejemplo, si están viendo la estrategia en M15, revisen el M30 y el H1. Es decir, dos velas para atrás, echarse para ver qué está pasando detrás. Esto hay mucha analogía, por ejemplo, salir a... Cuando uno lo está manejando y no tener los espejos, qué está pasando alrededor de uno, es lo mismo. Básicamente acá lo que estamos es expandiendo la visión de qué es lo que nos está rodeando, cuáles son los precios que nos están rodeando. Perfecto. Aquí Jaime me dice que el MACD, claro, me dice que va a caer, pero eso me decía en M30. ¿Cierto? Pero en D1, ¿qué me dice el MACD? De hecho está en zona compradora. ¿Y qué me dice en una semana? Está en zona compradora, pero ya viene en baja. Y así podemos ir haciendo varios análisis. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Básicamente saber dónde están soportes y resistencias globales que me podrían afectar fuertemente. Obviamente ahí no me vaya a volver loco y poner puras trabas de no poder entrar. Pero sí, por lo menos, revisar un periodo anterior al que estoy viendo para poder saber en qué contexto estoy de precio. ¿Ok? ¿Cómo lo logro eso? Por eso, básicamente yo lo que hago es limpiar todo el gráfico y tiro líneas de soportes, resistencias, tendencias, figuras chartistas, sin ningún otro indicador. Y después le voy agregando los indicadores de mi estrategia. ¿Ya? Ahora vamos a la tercera parte. Esta parte ya entra más de la gestión monetaria. Esta parte es súper interesante y súper importante. Tengo que, según mi estrategia, buscar una oportunidad de entrada y de salida. Mira, es súper importante, antes de entrar a la operación, definir el stop loss y el take profit. Porque en base a eso, me voy a fijar el ratio de riesgo-beneficio. Se lo voy a explicar esto teóricamente por qué es tan importante. Yo tengo que tener un equilibrio entre el beneficio y el riesgo. ¿Por qué? Porque si mi beneficio, por ejemplo, voy a poner una relación 1 a 1. Mi beneficio es 1 y mi riesgo es 1. Puede ser 50 dólares y 50 dólares, 1000 dólares y 1000 dólares. Es una relación 1 a 1. Por ejemplo, la lotería o el quino, como dependiendo del país donde no estén. Si yo tengo... Yo estoy arriesgando, generalmente la lotería es el ejemplo más claro para identificar esto. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, en el quino, estoy arriesgando 500 pesos para ganar 1000 millones, ¿cuál es la probabilidad de que eso suceda? Muy, muy baja. ¿Cuál es la gracia de que yo, mientras esto, perdón, mientras esto esté más en equilibrio, es decir, relación 1 a 1, relación 1 a 2, relación 1 a 3, tengo altas probabilidades de que esto suceda. O sea, si yo tengo un riesgo de, como decía en el quino, riesgo de 1 versus beneficio de 1000, básicamente lo que estoy haciendo es haciendo demasiado improbable que me suceda lo del beneficio. Y es algo que hago muy probable que me salga el riesgo, pese a que el riesgo es muy bajo. Entonces, esto tiene que estar en una relación de equilibrio. ¿Cuáles son las relaciones de equilibrio? 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3. Obviamente, este es el lado de beneficio y este es el lado de riesgo. Risk-reward. Es un ratio muy usado en esto de gestión de riesgo. ¿Cuáles son los que recomiendo? Son estos. ¿Por qué? Porque si voy a 1 a 4, ¿qué estoy haciendo? Que sea, le estoy bajando probabilidad de suceso del beneficio. Y le estoy aumentando la probabilidad del riesgo. Por lo tanto, hacer esa demasiado dispar, estoy haciendo que sea muy improbable que tenga el beneficio. Pese a que puede ser un beneficio más alto. ¿Ok? Ahora voy a hacer un ejemplo súper claro. Estos son los ejemplos que les comenté que iba a hacer. Por ejemplo, tengo un 60% de acertibilidad con mi estrategia y tengo un risk-reward de 1 a 1. Perfecto. Es decir, de las, por ejemplo, 10 operaciones que hago, 6 voy a ganar. 6 por 10, gano 60. Acá estoy ganando, perdón. Le puse como si estuviera regando mi 1, fueron 10 para ponerle dólares. Entonces, gano 6 operaciones con 10 dólares. Mi ganancia, 60 dólares. Y pérdida, obviamente voy a tener 40% de inacertibilidad o que no acierto. 4 por 10, 40. Beneficio neto al final, de todas las operaciones que hago, van a ser 60 que gané, menos 40 que perdí, más 20. Perfecto. Es una relación buena y tengo un beneficio neto que es positivo. Pero, ¿qué pasa si, y esto también ocurre mucho, mi riesgo es cuando, por ejemplo, acá dejo un stop loss muy holgado para ganar muy poco? Vean lo malo que puede ser esto. Y tengo la misma acertibilidad. Perfecto. Vas a ganar 6, que es la porcentaje de acertibilidad que tienes, por 10. Perfecto. Vas a ganar 60. Pero, estás dispuesto a perder 3, pese a que tu acertibilidad es menor. Claro, vas a perder 4, que es menor a 6, pero esas 4 que vas a ganar, a perder, perdón, va a significar 30 dólares. Por lo tanto, es una pérdida de 120 dólares sumando todo. Si sumas eso, 60 menos 120, te va a quedar un beneficio neto de menos 60. Fíjense lo importante, entonces, que es un risk reward, pese a que mi acertibilidad es lo mismo. Fíjense lo importante que es dejar una relación uno a uno. ¿Qué pasa si busco, y aquí puedo hacer hartos juegos, básicamente hay programas matemáticos que tú puedes jugar con estas relaciones, y te puedo decir si tu estrategia es positiva o negativa, finalmente, porque es lo que no importa, y lo que no te debe importar al final, debe ser el beneficio neto, no el beneficio de que gané aquí, pero no me estoy dando cuenta de esto. Esto es como, hay un dicho que dice que solamente ve lo que tú te gusta ver, pero nunca ves la pérdida, en este caso. Hay muchos ejemplos que podemos hacer, pero para seguir, vamos a empezar a darle los consejos de cómo arreglar esto. El máximo capital por operación que se recomienda estar dispuesto a arreglar, es decir, donde va a fijar mi stop loss, no debe superar el 1% del capital total. Entonces, antes de seguir, acá debo de, vamos a hacerle un método de vida, ya fijé mi, ya me fijé la noticia, ya me fijé donde hay soporte global, donde hay soporte resistencia global, tengo que ahora buscar, por ejemplo, en este caso, voy a buscar en otro par, por ejemplo, ahora, en el dólar que nadie se me está diciendo una opción de venta, perfecto, pero, ya me fijé stop loss, acá, por ejemplo, ya vi que aquí hay una resistencia. En este caso me está diciendo una opción de venta, pero, ¿qué tengo que hacer con mi estrategia? Tengo que definir, antes de hacer ninguna cosa, yo voy a decir, ok, voy a apostar a ganar por acá, y voy a apostar, no puedo decir que aquí, mi máximo riesgo sería aquí en mi stop loss y mi take profit acá, ¿por qué? Porque aquí ya estoy dispuesto a ganar 1 para perder, por ejemplo, 3. Eso está mal, esa operación no podría ser buena. Entonces, tengo que buscar ratios, voy a buscar otro, a ver, no estoy viendo nada ahora. Vamos a suponer que aquí me dio una compra. Yo acá, estoy suponiendo solamente, no estoy leyendo mucho el mercado. Voy a suponer que aquí está mi take profit, estoy haciendo una compra, y mi stop loss lo voy a poner acá. En este caso, tengo una relación 1 a 1, por lo tanto, esto sí es una buena opción. Vamos a suponer que aquí voy a hacer una compra. Y en este caso, una compra, dólar australiano versus dólar, voy a hacer una compra con un riesgo de este nivel y un riesgo de este nivel. Estoy en una relación 1 a 1, estoy visualmente, lo puedo sacar visualmente, estoy en una relación bastante equilibrada, y podría, por ejemplo, también, si veo una opción, podría ser esta opción. Es decir, 2 a 1. Incluso 1 a 3, vamos a poner. Perfecto. Eso está dentro de la gestión de riesgo y del segundo punto. Pero, lo que no puedo, es lo que les comentaba acá. Poner esto de ganancia y poner esto de riesgo. ¿Por qué? Porque esa relación inversa no está buena en el sentido de la probabilidad. Tengo el mismo tipo de ocurrencia para ambos lados, pero aquí estoy apostando mucho para ganar muy poco. Ahora, vamos a poner las reglas sobre esto. Vamos a poner que ya definí efectivamente bien mi stop loss. Y mi take profit 1 a 1. Ya estoy en el segundo paso. Ahora viene la regla de oro, que es decir, no debo arriesgar más del 1% en esta operación. ¿Qué significa? El máximo capital mío, si mi cuenta son 1.000 dólares, el máximo capital es lo que tengo mío, no del capital amalancado. Lo máximo capital que se recomienda estar dispuesto a arriesgar, donde va el stop loss, no debe superar el 1% del capital total. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tengo una cuenta de 10.000 dólares, mi 1% son 100 dólares. Tengo una cuenta de 1.000 dólares, mi 1% son 10 dólares. Es decir, en la operación que voy a hacer en este momento, no debo arriesgar, en este caso, por ejemplo, tengo 5 millones de pesos, no debo arriesgar más de 50.000 pesos. Esa es la relación que tengo que tener en mente. ¿Por qué? Esto tiene alguna razón matemática. Porque van a decir, pero imagínate, tienes 5 millones y estás dispuesto a arriesgar 50.000 pesos. Es muy poco. Yo tengo una razón por qué debe ser así. Si yo tengo un 2% de pérdida, voy a quedar de mi 100% en 98. Y a ese 98% le voy a tener que exigir, digamos, a ese 98% que me está quedando, un 2,04% de ganancia para volver a donde estaba antes. Por lo tanto, vemos que es más difícil ganar más que lo que perdí. Ahora vamos a un caso un poco más extremo. Suponiendo que de mi 100% de la cuenta, perdí el 50%. Ahora, la próxima operación que hago, la próxima operación que haga, tienen que dar una rentabilidad del 100%. Por lo tanto, se hace más difícil. Y así, consecutivamente, esto es exponencial. Al 90% de mi cuenta, que perdí, la próxima operación que haga con ese 10% que me está quedando restante, tendría que hacerlo rendir 900%. Por lo tanto, es muy difícil. Y es por eso que, de hecho, la recomendación es que nunca sobrepasen más del 30% de pérdida de su cuenta. Debajo de esa zona, se pone cada vez más complicado y mucho más difícil. Ahora, vamos con esta tabla que me gusta aún más. Si yo tengo 1% arriesgado de riesgo de mi cuenta, en base a mi capital, ojo, esto siempre es en porcentaje al base de mi capital. Si tengo el 1% arriesgado, tengo 68 personas consecutivamente malas hasta perder todo el capital. En cambio, si tengo, por ejemplo, un 8%, ustedes me dirán, 8% no es mucho de tu cuenta. Pero, ¿qué pasa? Se equivocan 8 veces consecutivamente y van a perder toda la cuenta. ¿Cuál es el problema de esto? Que 8 veces consecutivamente malas pérdidas, si me ha pasado y si es probable que pase. Puede que en algún momento obtenga una racha negativa y puede que me pase eso. ¿Cuál es la gracia de tener 1% arriesgado? Es imposible matemáticamente que tenga 68 personas consecutivamente malas hasta perder todo el capital. ¿Cuál es la gracia de esto? Que también, si voy a ir perdiendo, no voy a dar tantos pasos grandes de acá. No voy a pasar de aquí a acá, de aquí a acá. Voy a pasar del 2%, 3%, 4% y por lo tanto no voy a hacer que mi cuenta baje en gran medida hasta que me dé cuenta que, por ejemplo, que me estoy equivocando de indicador. Esa es la gracia fundamental de tener el 1%. Tengo muchas operaciones para darme cuenta y corregir los errores. En cambio, con 8%, vamos a poner, de 1000 dólares, el 8% son 80 dólares. Me dirán, no es tanto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Me equivoco 8 veces consecutivamente malas y perdí todo el capital. Por eso es tan importante el 1%. Fíjense cómo pasa al 2% y abajo a la mitad de las operaciones. Por lo tanto, es súper importante esto. Vamos a hacer un ejemplo básico. Suponiendo que tengo 100 operaciones en el mes. 5 operaciones por día, no es tanto. Acá cada uno de estos cuadraditos representa una opción de compra o de venta. Y vamos a hacer como que cada uno de estos tenga una opción de perder 1% o ganar 1%. Es decir, una relación risk-reward de 1 a 1. Vamos a poner que mi estrategia tiene un 55% de acertabilidad. Es decir, de las 100 operaciones que hice, 55 me salieron rentables. Gané 55%. Pero, obviamente, voy a tener las que no acerté, voy a tener en pérdida hasta el 1%. 45%. ¿Cuál es la gracia de esto? Sumo y resto final de año. Y voy a tener, entonces, un 10% de ganancia mensual. Esto es un ejemplo bastante a más grosso modo. Pero fíjense lo importante que es, incluso no teniendo una acertabilidad muy alta, puedo tener una acertabilidad bastante buena. Vean, un 10%. Sumo y resto. Esto visualmente puedo hacer como que esto lo corro para acá. Y lo que me sobra, eso es lo que me queda de ganancia. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Que esto no va a salir, obviamente, no va a tener todo positivo ni todo negativo de 1. Voy a tener una racha positiva, racha negativa, racha positiva, racha negativa. Días que ni gano ni pierdo. Días que, de repente, salí en 0. Pero, finalmente, a final de mes tengo una estadística que tengo 55 positivos y 45 negativos. Si sumo y resto, al final, esta se netea con esta, se netea con esta. Sumo y resto, sumo y resto. Finalmente voy a tener exactamente la misma rentabilidad, 10%. Obviamente, aquí hay una salvedad matemática, pero a grosso modo me va a dar positivo. ¿Qué pasa si tengo mala gestión de riesgo? Y suponiendo que no le hice caso al webinar de Emilio, en este caso, el que estoy dando. Y hago una operación arriesgando el 10% de mi cuenta en cada operación. Y justo me tocó un día con una racha negativa. 10% o 10%. Me tocó esta misma racha. Voy a hacer este cuadradito, lo voy a hacer acá. Pero arriesgando el 10%. ¿Qué es lo que pasó acá? Ahora, terminé perdiendo 20% de la cuenta. ¿Correcto? Por lo tanto, me cambió la estadística. Yo cierré el mes y ya tengo ahora en el día 20% negativo. ¿Cuál es el problema de eso? Que si nos remontamos aquí, 20% o ahora en la próxima operación tengo que ganar 25% y ya empezó a caer en un laberinto de problemas. Entonces, ¿cuál es la gracia de la gestión de riesgo? Es que tengo muchas operaciones para poder hacer valer las estadísticas. En este caso, que tuve una mala gestión de riesgo porque arriesgué 10% en cada operación, tengo pocas operaciones para poder hacer valer las estadísticas. ¿Ok? Todo esto de estadística, esto de la esperanza, básicamente la esperanza, mientras más N, que son las veces de las operaciones, por una probabilidad dada, tengo una mejor esperanza. ¿Ok? Mientras esto obviamente sea positivo. Que es que una estrategia tenga por lo menos 50 más 1 de acertabilidad. Ahora, para acordarse de esto, es más fácil, si nos acordamos de este escalador, que se va amarrando cada cierto tiempo. Cada uno, cada uno, cada uno. ¿Qué es lo que pasa si se cae? No pasa nada porque queda colgando y vuelve a subir. ¿Cuál es lo que pasa si, por ejemplo, acá, si estuviera amarrado cada centímetro que va subiendo, no pasa nada si se cae porque está un centímetro, no le cuesta nada volver a subir. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, en la foto? Que está muy separado, se cae y tiene que volver a partir de acá. ¿Y qué pasa si está muy, muy separado cada anclaje? Ok, tengo mi anclaje, ¿pero qué pasa si me caigo? A lo mejor no me maté, pero me rompí una pierna y me va a costar mucho volver a subir. Entonces, acordémonos de este escalador, que básicamente la propuesta de nosotros es que se vayan abarrando cada centímetro, cada centímetro, cada centímetro que van subiendo, que es el 1% de su capital. Con eso, independiente de las veces que se caigan, no hay problema porque tienen tiempo de remodelar su estrategia. Y finalmente vamos por el último paso, que es la gestión del volumen, que aquí es donde la mayoría se cae. Aquí yo ya tengo, por ejemplo, definido dónde va a ir mi stop loss, dónde va a ir mi take profit. Perfecto, ya tengo mi estrategia que me dijo compra, porque hubo un cruce de medias, porque hubo un MACD que cruzó no sé qué cosa. Eso depende de su estrategia. Pero aquí yo ya tengo definido qué va a ser una compra. Y ya tengo definido dónde va a ir mi stop loss. ¿Cierto? Lo dejo dibujado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Acá voy a instalar ayuda de... Voy a poner... En un principio yo hice esto, lo hice manual y hice un Excel. La verdad que funcionaba, pero era muy tardado y entre que buscaba y hacía todo esto, ya se me iba la oportunidad. Después me di cuenta que, buscando en Google, buscando la calculadora de posición de Forex, aquí yo también podía sacar el resultado mucho más fácil que un Excel. Y finalmente, me di cuenta, o más que me di cuenta, Admiral Markets, sacamos un plugin que te calcula el riesgo óptimo según tu capital. Vamos a ver. Acá está mi plataforma. Esta plataforma es la plataforma normal, pero la gracia que tengo es que yo le instalé la página de AdmiralMarket.cl le instalé el plugin de MetaTrader 4 Supreme. Esto como lo van a descargar, van a ir a AdmiralMarket.cl, MetaTrader 4 Supreme Edition, se meten ahí. Van a ir hasta el final de la página y le van a dar en Obten la Supreme Edition ya. Tienen que mantener el MetaTrader 4 cerrado, instalan el instalador de acá y lo que le va a hacer, les va a instalar en asesores y expertos, una zona con varios asesores y expertos que no traía la plataforma por default. Entre ellos, hay uno que se llama Mini Terminal. Esta Mini Terminal lo que hace, vamos a verla acá, para que sepan, tienen que tener el botón de Auto Tracking prendido y arrastrarle Mini Terminal al gráfico. ¿Qué es lo que hago? Le pongo a aceptar mientras se carga. Y vamos a ver que tengo esta cosa que se llama la Mini Terminal. Le voy a quitar el Margin Calculator. ¿Qué me hace esto? Yo voy a poner acá, donde dice SL y TP, cuántos pips de diferencia hay con el Stop Loss y con el Take Profit. Entonces, yo ya tengo definido, por ejemplo, acá mi Stop Loss y acá mi Take Profit. voy a ir a la herramienta Cruz, voy a medir dónde está el precio, incluido el Spread, un poquito más, voy a tirar la línea hasta el Stop Loss, que en este caso me está diciendo, no sé si lo ven en la pantalla, me dice 70, 129 y 0.6382. ¿Cuál es el número que me sirve a mí? El 219. ¿Por qué? Porque esa es la distancia que hay entre acá, el precio, y el futuro Stop Loss. Me está diciendo 226. ¿Qué significa eso? Que son 22 pips. O vamos a ponerle, mejor grande hacia arriba, 23 pips. Es decir, acá en el Stop Loss, 23 puntos. Y mi Take Profit, voy a poner acá, para acá arriba, son 32. 32. Si se fijan, le da la opción con más decimales, pero esto lo tienen que dividir entre 10. ¿Por qué esto? Porque en la plataforma nos está dando 5 decimales, y aquí el pip estándar está en 4 decimales. Entonces, básicamente lo que agarro, muestro acá, 34, por lo tanto, entre 10, me da 34. 4. Perfecto. Y ahora, tengo que ver, qué volumen voy a operar en esta operación. Valga la redundancia. Yo diría, en este caso, ¿cuáles son las sugerencias de ustedes? Vamos a ver, si saben cómo hacer esto. ¿Cuál sería la sugerencia de ustedes, en esta operación, que yo les digo que va a la compra? Casi 80% seguro. Estoy inventando. ¿Cuánto volumen pondría? ¿Qué volumen pondrían ustedes, los que están, Juan, por ejemplo, Marce, Marco, Jaime, ¿qué porcentaje pondrían ustedes? Me pueden contestar en el chat. ¿Qué volumen harían en esta operación? A simple vista, ¿cuánto harían? Yo tengo 5 millones de capital. ¿Qué operación? ¿Cuánto volumen pondrían? Vamos a ver si alguien se la juega. 50.000, 50.000 unidades. No, pero en lotaje. Juan me dice 0.08. ¿Ya? A ver quién más se moja. Al 0.5 de riesgo. ¿Ya? Vamos a ver. 8K. 8K serían lo mismo, 0.08. 8K. Bien. ¿Por qué sacaron ese número? ¿Alguien sabe por qué salió ese número? ¿O fue el ojo? ¿O fue porque lo que les gusta? ¿O fue porque sí? No, bueno, aquí me están diciendo un lote. Vamos a ver un lote. ¿Qué pasa con un lote? Vamos a ver, porque esto es lo que generalmente pasaría. Olvídense lo que está pasando en este momento. Hagamos de cuenta que está todavía aquí. Ya, vamos a ver. Perfecto. Juan entendió más o menos para dónde va lo que yo voy a hacer. Pero, alguien aquí, por aquí me dijo un lote. Porque claro, tengo 5 millones, tengo un buen capital, puedo poner un lote. Vamos a ver qué pasa. Le voy a poner compra con estos parámetros. Perfecto. Va súper bien la operación. Dejé los niveles. Pero, ¿qué pasa? Si me toca el stop loss, voy a haber perdido 167.794.20 pesos chilenos. Eso es casi un... Bueno, es... Vamos a ver la calculadora. 167.000 entre 5 millones. Es un 3.34% de riesgo en esta operación. Así que vamos a... Los que me están preguntando si voy a repetir esto, está grabado y va a estar subido en YouTube para que lo puedan ver desde el principio. Pero esta es la parte más importante de todo el webinar, por si acaso. Entonces, el que me dijo un lote acá está dispuesto básicamente a arriesgar un 3% de su cuenta. Ahí, si nos remontamos a lo que yo comenté, estaríamos fuera de la gestión de riesgo. ¿Cierto? ¿Dónde está? Acá un 3% de riesgo? Recordemos que lo recomendable es 1%. Entonces, esta operación no va. ¿Cómo entonces sabría cuál es el óptimo? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo le pongo 0.01? Voy a hacer lo mismo. Comprar. Con lo mismo 23 pip. Estoy arriesgando 1.677. 1.677. No hace falta sacar, pero para que vean la relatividad. Son 0.03% arriesgado. ¿Cuál es el problema que es de eso? Ok. Es una operación demasiado, demasiado cautelosa. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que si es que llegó a ganar, voy a haber ganado. Vamos a ver. Si es que llegó a ganar, habré ganado 2.480 pesos. Por lo tanto, 2.480 pesos y tengo un capital de 5 millones. La verdad que es como estar jugando a las canicas cuando podría estar jugando al balón pie. Ok. Por lo tanto, me quedé muy corto. ¿Cómo voy a sacar el óptimo? Ahora sí, ya para los que me estaban esperando. ¿Cómo voy a sacar el óptimo de esto? Entonces, 0.30 aproximadamente. Pero para hacer Raider, esto no es aproximado. Esto es matemática pura. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Yo posiciono mi mouse acá. Voy a poner Control. Voy a presionar click. y yo me voy a dar una calculadora de riesgo. ¿Qué significa esto? Yo relleno acá con 23 pips que es mi riesgo que estoy asumiendo y lo voy a poner aquí. Tengo tres opciones distintas. Le voy a poner que mi balance de equity, es decir, mi capital que tengo, yo quiero arriesgar el 1%. No sé si fue justo suerte o no de Jaime, pero efectivamente el lotaje es 0.30 lotes. Con eso yo seteo. Voy a hacer esta operación que he tenido. Voy a hacer una operación de compra y fíjense cómo mis top loss van a ser justo los 50 y tantos mil o 48 mil pesos en este caso pesos de riesgo. En este caso ahora sí estoy arriesgando el 1% de mi capital. ¿Correcto? Acá ya fue sumado el el spread. Por eso lo considero el sistema. Por eso son 48 mil y no 51 mil pesos. Por lo tanto aquí sí estoy con gestión de riesgo bien hecho. Con la gracia de este sistema que si yo modifico esto vamos a ponerle 20 vamos a ponerle no sé 15 puntos me va a calcular cuál es el óptimo para que yo arregue 1% de riesgo 0.46 perfecto. Entonces así siempre voy a estar gestionándose al 1%. ¿Cuál es la otra gracia? Que yo si soy todavía más cauteloso puedo bajar obviamente en vez de poner 1% pongo 0.5 queda la mitad ¿se fijan cómo yo puedo? Ahora mi recomendación es que esto no sea más del 1% puede ser menos perfecto pero también muy poco es como lo que comenté estar jugando a las canicas o las bolitas cuando podría estar jugando balon pie entonces la recomendación es el 1% perfecto entonces si era era un aproximado mental lo que me comenta Jaime que la achuntó perfecto al 0.30 que era el óptimo acá en este caso esta es la herramienta más importante que vamos a tener para gestionar el riesgo pero obviamente esto tiene que ser predecido tiene que haber los puntos que ya vimos antes que son gestión de las noticias gestión del técnico la estrategia buscar y definir un stop loss y un take profit de acuerdo a un risk reward porque no vale voy a poner aquí otro ejemplo poner una opción de voy a poner un gráfico limpio voy a poner aquí una presión le voy a poner compra y dejar un stop loss hasta acá y poner un take profit hasta acá en este caso una relación demasiado dispar o por ejemplo poner un take profit acá pegadito y poner un take profit acá estoy diciendo una opción de venta poner un take profit acá y un stop loss acá relaciones demasiado dispares generalmente tienen muy poca probabilidad de ocurrencia por lo tanto lo que yo busco es una probabilidad de ocurrencia cerca ¿cuál es el otro problema que generalmente cometen cuando dejo un stop loss y un take profit así pegadísimos lo más probable es que vean como el precio solamente por una cosa de movimiento de mercado normal se va a mover de arriba para abajo y ahí es básicamente suerte si me toca para acá ¿cuál es la gracia? y ahí es donde hay reclamación también generalmente yo los stop loss por lo menos tienen que ser de 30 puntos ¿por qué? porque con 30 puntos si el mercado se movió a 30 puntos no fue porque se movió porque sí fue porque el mercado ya está tirando hacia 30 puntos hacia arriba por lo tanto ya hay una tendencia que suba 30 puntos ¿cuál es el problema? que si estén en una noticia fondamental esos 30 puntos generalmente van a ser tocados sí o sí porque el mercado en noticias fondamentales se puede mover hasta 100 puntos de arriba a abajo entonces generalmente lo que yo recomiendo son 30 puntos sin noticias por delante 30 puntos de stop loss y en base a eso defino por lo menos un take profit de 30 puntos o 60 puntos o incluso 90 puntos ok bien entonces ¿cuál es el reglamento más importante? básicamente esta última parte que es gestión de volumen ¿cuánto es el volumen óptimo según mi stop loss dado por mi risk reward dado por medio de análisis técnico dado porque no tenga ninguna noticia fondamental antes estos son los 4 pasos que tengo que tener y finalmente ya para ir cerrando este webinar esto es base para el trípode del trading exitoso que yo denomino ¿por qué? tengo acá tres patitas que dependen de uno estrategia comercial rentable es decir tener un análisis técnico fundamental apropiado dos tenemos la psicología de trading ¿qué se refiere a psicología de trading? es decir ok ya fijé el stop loss ya fijé el take profit no estar corriendo porque por ejemplo ahora ya fijé mi stop loss take profit entro a la operación y ahora me da miedo y cierro la operación antes ¿qué estoy haciendo con eso? no respeté mi risk reward y estoy básicamente saliéndome antes o saliéndome o empezó a correr el stop loss y que estoy haciendo básicamente mi risk reward lo estoy modificando en el intertanto yo por eso tengo que definir todo esto antes ¿por qué? porque así ya tengo esto prefijado en la psicología generalmente va a decir no pero cierra asegúrate la ganancia perfecto pero entonces mejor hubiera lo que hubiera pasado en vez de hacer eso es como si hubieras puesto un take profit acá y un risk reward básicamente lo que estás haciendo es como si de antes hubieras hecho esa operación y recordemos que esa operación no era buena entonces la parte psicológica es súper importante junto con la gestión de riesgo porque si no tengo gestión de riesgo en una operación puedo ser muy bueno haciendo un análisis técnico fundamental pero si no tengo gestión de riesgo pongo un volumen de 10 lotes en la operación que iba a hacer en una movidita de precio se me lo fue todo entonces teniendo estas tres cosas créeme que le va a ir muy bien pero tengo que tener sobre todo esta y esta son muy importantes esta se aprende fácil hay muchas teorías hay muchas estrategias en internet andan dando vuelta muchas cosas de la estrategia ganadora de las cruces de media que el Fibonacci que mil cosas ustedes ahí es la tarea de ustedes definir cuál es una estrategia comercial rentable para ustedes porque depende de la visión de ustedes pero esta gestión de riesgo se las acabo de dar esto no varía esto no hay otra visión eso es lo que hay y la psicología de la traina es básicamente hacer lo que dicen que van a hacer no estar corriendo ni porque les dio miedo ni porque no, que quiero más dinero ahora o porque en esta operación me suene que me tengo que ganar mucho más y empiezo a correr el take profit y empiezo a correr de repente se avuelta y me quedo sin nada estas dos son tal cual como se les dije y estas teneas que van a ser rentable en la que ustedes van a investigar y van a buscar dependiendo del gusto de ustedes dependiendo de si quieren hacer operación de largo plazo de corto plazo en base a análisis fundamentales en base a una estrategia de media móvil en base a Bollinger Bands lo que ustedes quieran pero esto estos dos que de acá abajo son como son no hay otras teorías si uno de estos cae todo va a caer bien vamos con preguntas para ir ya cerrando este webinar patricio senia julio juan jaime gonzalo también les doy la bienvenida que veréis que entraron cuando yo ya estaba metidísimo dando el webinar recordemos que esto va a estar guardado va a estar en youtube de hecho hasta aquí llega la grabación para youtube voy a tener la grabación vamos conmigo vamos conmigo